bienvenidas de nuevo este su canal yo soy Luisa para las que no me conocen para las que están por primera vez aquí bienvenidas espero y este canal y su contenido sea de su agrado y que no se vaya sin suscribirse para mis hermosos que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y mis hermosos ese es el modelo que les voy a enseñar a hacer esta vez es este es es en punto garbanzo y está en esta ocasión chicas voy a ocupar esta es cisne pescadora es 100% algodón y es de la línea quartz aquí está yo lo voy a ocupar en color blanco aquí está que es de la línea quartz y chiquillas esa es toda la información que trae el hilo no te dice qué número de gancho debes utilizar ni nada nada más te hice las recomendaciones y yo voy a ocupar un gancho de 1.75 incluso este hilo yo ya le ocupado anteriormente este es un hilo fino es de un milímetro de grosor ahí está se lo voy a acercar un poquito más ahí está eso es lo que nos mide este hilo vamos a hacer 21 cadenas una vez hecha las 21 cadenas vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a trabajar en la primera en la segunda en la tercera en la cuarta cadena y hacemos un punto alto y vamos a continuar haciendo puntos altos hasta llegar al otro punto perdón vamos a hacer otro punto alto en ese mismo punto para tener un total total de 3 vamos a continuar haciendo 16 puntos altos 2 así hasta que ustedes tengan 16 puntos altos listo me chiquillos tenemos nuestros 16 puntos altos vamos en el último punto que nos queda vamos a hacer 5 puntos altos 5 puntos altos en ese mismo punto 4 y 5 continuamos con 16 puntos altos 2 así hasta que ustedes tengan 16 puntos altos listo una vez hecho los 16 puntos altos en el último punto que nos queda vamos a hacer dos puntos altos y cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena tenemos terminada la primera vuelta y chicas como ustedes se pueden dar cuenta queda un poquito así como ondulado no lo quise se amoldar para enseñarles y lo único que ustedes tienen que hacer es esto chicas acomodar sus puntos ya se los he dicho este ya parezco disco rayado como dicen varias chicas y ahí está chicas ya me quedó plano el chiste del tejido chicas es que ustedes tienen que amoldar sus puntos chicas la pregunta que ustedes todo el tiempo me hacen es por qué mi tejido queda parejo o sea si ustedes se dan cuenta este no trae el molde yo no necesito los moldes para que mis zapatos queden bien amoldados pero como les digo ustedes en cada vuelta tienen que ir amoldando sus puntos por qué porque si ustedes no amoldan sus puntos por ejemplo si aquí les quedó alzado la siguiente vuelta les va a quedar más alzada y si no amoldaron ni la primera ni la segunda la tercera les va a quedar peor y así sucesivamente por eso es que les he dicho a ustedes que amolden sus puntos chicas bueno ahora sí vamos a empezar la segunda vuelta hacemos una cadena esta cadena chicas yo ya la cuento como mi primer punto esa es una la segunda es que ustedes tienen que marcar ese punto esa cadena para que no se pierdan porque si no al final a ustedes les faltan puntos y la culpable soy yo y en la realidad es otra bueno este pero yo no la marco porque a mí no se me pierde bueno dicho esto vamos a continuar vamos a hacer en el siguiente punto un aumento en el siguiente punto otro aumento vamos a continuar con 1 2 3 4 5 6 7 7 7 medios puntos 2 medios puntos altos 1 y 2 7 puntos altos 1 2 3 4 4 5 6 y 7 vamos a continuar con 5 aumentos los aumentos ya saben son dos puntos en un mismo punto aquí está el aumento entonces es 1 y 2 otra cosa que les he querido decir también pero se me va el rollo es el siguiente me dicen que sus suelos les quedan aguadas porque les quedan aguadas chicas porque ustedes hacen esto hacen esto aquí cierran uno y acá cierran dos por eso les queda aguado porque porque ustedes están alargando exageradamente el punto como ustedes se pueden dar cuenta yo no hago esto yo no tengo yo me creo que yo me hebre mi hebre mi gancho siempre está en esa posición porque si ustedes se dan cuenta aquí tienen como un borde cito el gancho y yo hasta ahí lo tengo yo agarro lazada y mi hilo ahí está meto en el punto y lo más que yo al lo 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 halo es eso casi casi del tamaño del grosor del gancho se fijan yo ahí cierro uno y cierro dos vuelo a hacer mi mismo, cierro 1 y cierro 2, eso es lo que yo hago chicas, pero eso es lo que pasa cuando ustedes, muchas maestras de aquí de youtube les dicen a ustedes que no tejan apretado, entonces eso es lo que pasa pues, entonces vamos a continuar haciendo los 5 aumentos, a ver vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 aumentos, una vez que ustedes tienen sus 5 aumentos vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos de este lado, 7 puntos altos, 2 medios puntos altos y 7 medios puntos, una vez que hagan esto les digo lo que sigue, listo terminé ese lado, como ustedes se pueden dar cuenta aquí está un poco alzado, es lo mismo les vuelvo y les repito lo mismo, si ustedes acomodan sus puntos, como les he dicho hacia los lados, nunca esto no lo hagan porque están abriendo los puntos y es lo que menos quiere, es lo que no queremos que pase, esto es lo que ustedes van a hacer, siempre aplastando los puntos con las yemas de los dedos, siempre y listo, ya está mi suela plana, bueno se va de lado pero está plana, bueno ahora vamos a continuar con 2 aumentos, 1 y 2, ese es el punto deslizado de la vuelta anterior, ahí vamos a hacer un medio punto, en la cadenita vamos a cerrar con un punto deslizado pinchando sobre el punto, hacemos 3 cadenas, en el siguiente punto que aquí está vamos a hacer un aumento, va a ser el primer aumento de 4 que vamos a hacer, 1, 2, 3 y 4, ok, vamos a continuar con 16 puntos altos, de esta manera, 1, 2, 3, así hasta que ustedes tengan sus 16 puntos altos, listo, una vez que nosotros hayamos hecho los 16 puntos altos vamos a continuar haciendo 10 aumentos de puntos altos, de esta manera, tenemos 1, 1, 2, aquí está, entonces vamos a hacer 8 aumentos más para tener un total de 10 aumentos, listo, tenemos nuestros 10 aumentos, vamos a continuar con 16 puntos altos, de esta manera, bueno, entonces vamos a hacer nuestros 16 puntos altos y si ustedes se fijan chicas, aquí ya no hubo necesidad de yo amoldar los puntos porque ellos solitos se acomodaron, porque mis vueltas anteriores yo acomodé mis puntos, bueno, ahora sí vamos a terminar los 16, este medio, puntos altos, perdón, una vez hecho los 16 puntos altos vamos a hacer 4 aumentos de puntos altos, uits, perdón, aquí está 1, 2, 3, y 4 aumentos, en el último punto que nos queda vamos a hacer un punto alto solo, en el punto deslizado de la vuelta anterior no vamos a trabajar, entonces vamos a cerrar en la vuelta número 3, voy a medio acomodar mis puntos, porque yo ya estoy acostumbrada chicas, aunque mis puntos estén planos, les voy a medir la suela para que ustedes vean que no hay truco, aquí nuestra suela nos está midiendo 9 centímetros sin la vuelta de medios puntos, pero como yo sí la suelo hacer para que ustedes vean chicas, o sea, no hay truco, o sea, la suela de Yara nos mide 9 centímetros, si a ustedes les mide más, menos, pues ya no sé por qué, ¿verdad? pero bueno, vamos a hacer una cadena y vamos a hacer la vuelta de medios puntos, teniendo un total de 70 medios puntos, entonces recuerden chicas, usen la misma tensión que usaron para tejer toda la plantilla, úsenla para hacer el medio punto, porque si ustedes aprietan de más el punto, les va a quedar torcida y se les va a empezar a encoger, entonces usen la misma tensión, listo chicas, mi suela me está midiendo 9 centímetros y medio, y aquí está, mi suela está plana, ahora vamos a empezar la siguiente vuelta y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una cadena que ya saben que es mi primer punto, vamos a hacer medios puntos tomando solamente la hebra trasera, ahí está, vamos a dejar libre la hebra delantera, a ver si se ve, aquí está, ¿se fijan? bueno, entonces vamos a hacer esta vuelta tomando la hebra delantera, perdón, dejando libre la hebra delantera, y vamos a hacer en total 4 vueltas, aquí están, a ver si se logra ver aquí, aquí están las 4 vueltas, 1, 2, 3, 4 vueltas, ya la otra tomando la hebra normal, entonces vamos a terminar estas 4 vueltas en medios puntos, mis hermosas, terminé mis 4 vueltas, les quiero enseñar otra cosa, chicas, el molde no va a ser milagro, y no quiero sonar grosera, ni quiero que les vaya a molestar lo que yo les vaya a decir, pero es que es la verdad, ustedes se pueden dar cuenta que el molde ensambla perfectamente, ahí está, y aún así yo todavía no lo amoldo, fíjense cómo están mis puntos, yo agarro y meto el acetato, y ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente, siempre procuren como que acomodar estos puntos haciendo esto, apachurrando con sus yemas de sus dedos, esto, lo ponen sobre la base, y hacen esto, esto, siempre, para que sus puntos se acomoden, y si ustedes se pueden dar cuenta, mis puntos, tanto a la suela, esta plana, esa es una, la segunda es que los puntos no están tan abiertos, como muchas me dicen que les quedan los puntos demasiado abiertos, ya les expliqué anteriormente, por qué pasa eso, bueno, eso es lo que les quería decir, aquí está mi piecito, listo, esta es la manera correcta de que a ustedes les tiene que quedar, si a ustedes no les queda así, es porque lo están haciendo mal, yo no hago magia en cámara, para mostrarles sencillamente, que a mí me quedan bien, y a ustedes no, o sea, así como yo los hago, les tiene que quedar a ustedes, porque yo no hago magia, bueno, chicas, tenemos nuestra suela, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, es poner en esta línea, la primera aquí, nuestro gancho que nos quede así, en línea recta, y vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, en el número 6, vamos a amarrar nuestro hilo, y una vez que lo tengamos amarrado, vamos a hacer una cadenita, y vamos a, en la primera, en el segundo punto, vamos a tomar, vamos a, tomamos lazada, metemos, y sacamos, tenemos un, volvemos a tomar lazada, tenemos 2, tomamos lazada, metemos, tenemos 3, tomamos lazada, metemos, y sacamos, tenemos 4 lazadas, cerramos, de esta manera, y vamos a, a saltarnos un punto, en el siguiente, volvemos a hacer lo mismo, tomamos lazada, metemos, y sacamos, tomamos lazada, metemos, y sacamos, tenemos 2, tomamos lazada, metemos y sacamos, tenemos 3, lo mismo, y 4, cerramos, tratamos 1, en el siguiente, volvemos a hacer lo mismo, siempre que vayan a meter, tienen que tomar lazada, porque si ustedes, no toman lazada, va a pasar lo siguiente, ustedes van a, a meter en el siguiente punto, y no va, si vuelven a meter, esto es lo que va a pasar, se fijan, o sea, es a fuerzas que ustedes, tienen que tomar la lazada, e irlas contando, aquí tenemos, esto, es una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas, 4 lazadas, cerramos, listo, saltamos 1, 2, en la tercera, hacemos un punto deslizado, hacemos 1, 2 puntos deslizados, vamos a girar, y vamos a hacer, en cada hoyo, que nos queda, vamos a hacer lo mismo, 2, 3, y 4, cerramos, eso es lo que vamos a hacer, por todo, por toda esta vuelta, entonces, vamos a terminar, con 1, 2, 3, 4, con 5, 5 puntos garbanzo, listo, vamos a cerrar, en la primera, en la segunda, en la tercera cadena, y tenemos terminada, la segunda vuelta, vamos a deslizar, 1, y 2, vamos a girar, y vamos a hacer, en cada hoyo, lo mismo, de, el punto garbanzo, procuren chicas, usar la misma, lo mismo, lo largo, en todo, para que no les, no les vaya a quedar, unos más grandes, y los otros más pequeños, procuren utilizar, el mismo, largo, entonces, en esta vuelta, vamos a tener, sí, vamos a hacer, 6 puntos garbanzo, en la siguiente vuelta, vamos a tener, 7 puntos garbanzo, entonces, vamos a hacer, vamos a terminar, esta vuelta, y vamos, así como cerramos, e iniciamos, la vuelta número 2, vamos a hacer, esta vuelta, y la vuelta número 4, mis chiquillas, es así como nos tiene, que ir quedando, vamos en la, vamos en la vuelta, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer, la vuelta número 5, y aquí está, la parte de enfrente, bien, cookies, cookies, bueno, ahora vamos a hacer, lo siguiente, ya deslice, voy a deslizar, 1, y 2, y aquí, vamos a hacer, los mismos, aquí ya no vamos a aumentar, ningún punto garbanzo, aquí vamos a hacer exactamente, los mismos puntos garbanzos, que hicimos, en la vuelta anterior, 2, 3, y 4, ahí está, listo, así, entonces, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, y 7, vamos a disminuir, solamente 1, entonces, vamos a terminar, esta vuelta, listo, mis hermosas, cerramos, en la primera, en la segunda, en la tercera cadena, y tenemos terminada, la, parte de enfrente, con, 1, 2, 3, 4, 5, vueltas, ok, y nos tiene que ir quedando, algo así, bueno, vamos a empezar, lo siguiente, vamos a deslizar, solamente un punto, y vamos a girar, y vamos a hacer, un punto, 1, 1, en el hoyito, 1, arriba del punto garbanzo, 2, en el hoyito, 3, arriba del punto garbanzo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 14, y 15, y cerramos, con un punto deslizado, en el siguiente punto, y tenemos, un cuindice terminado, bien la parte de enfrente, listo chicas, una vez que ya terminamos, esta vuelta, vamos a hacer, una cadena, y vamos a girar, y vamos a hacer, dos disminuciones, de medios puntos, al inicio, 1, y 2, hacemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque vamos a hacer, una disminución, al final también, o sea, 2, entonces, 1, 2, 3, 4, aquí están, entonces, hacemos, una disminución, y 2 disminuciones, entonces, hicimos, 2 disminuciones, al inicio, hicimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 medios puntos, y 2 disminuciones, una cadena, giramos, volvemos a hacer, 2 disminuciones, 1, y 2, hacemos, 1, 2, a ver, y vamos a hacer, 2, 3, 4, 2 medios puntos, entonces, y 2 disminuciones, 1, y 2, una cadena, y vamos a hacer, una disminución, 1, 2 medios puntos, y una disminución, una cadena, giramos, y hacemos, ay, no quiere el hilo, 1, 2, 3, 4, una cadena, otra vez, 4 medios puntos, 1, 2, 3, y 4, tenemos, 2 vueltas, de medios puntos, o sea, de 4 medios puntos, vamos a hacer, 12 vueltas más, para tener, un total, de 14 vueltas, de 4 medios puntos, bueno, chicas, pues, algo así, nos tiene que haber quedado, ya corté, mi hebra, y dejen un trocito largo, para que nosotros, podamos doblar aquí, coser, y por aquí, entre la brochadera, ahora, que es lo que vamos a hacer, vamos a contar aquí, chicas, 1, 2, 3, 4, 5, en el número 6, vamos a poner nuestro hilo, y vamos a trabajar, medios puntos, déjenme quitar el, el pie, entonces, vamos a trabajar, 5 vueltas, chicas, de medios puntos, ay, perdón, 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 de esta manera, hacemos esta, y igual, de este lado, vamos a dejar, 5 puntos libres, entonces, terminamos, esta vuelta, y hacemos 4 más, para tener un total, de 5 vueltas, en esta primera, ya saben, tienen que dejar, los 5 puntos libres, para que quedemos, como, en este lado, entonces, vamos a terminar, las 5 vueltas, en medios puntos, bueno, mis hermosas, aquí tengo, mis 5 vueltas, de medios puntos, y mis chiquillas, para las que van a hacer, y como ya les he dicho, ustedes tienen que empezar, por el pie derecho, bueno, aquí ustedes, tienen que empezar a hacer, lo que es su tira, de cadenas, para el pie derecho, así, tururún, 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 van a hacer 20 cadenas, ok, bueno, una vez que ustedes tengan, sus 20 cadenas, van a empezar a trabajar, en la sexta cadena, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, y se van a venir, con medios puntos, todo, todo, todo alrededor, llegan a este punto, y continúan, haciendo medios puntos, ok, así, una vez que ustedes, terminan hasta acá, van a volver a empezar, a hacer los medios puntos, se van a venir, por toda la tira, por toda, por toda, hasta este punto, y para, ya, ese es el pie, el pie derecho, el pie izquierdo, nosotros nos vamos a venir, vamos a cortar la hebra, y la vamos a poner acá, de esta manera, y vamos a empezar, fíjense, lo voy a amarrar, aquí, vamos a hacer, nuestras 20 cadenas, ok, 1, 2, 3, así, hasta que ustedes, tengan 20 cadenas, lo mismo, que les dije, en el pie derecho, van a hacer, 1, 2, 3, 4, 5, en las 6, vamos a hacer, los medios puntos, y vamos a hacer, toda la tira, de medios puntos, hasta llegar, a este punto, continuamos, haciendo, los medios puntos, hasta llegar a este, listo, mis hermosas, aquí, que es lo que voy a hacer, ya terminé, ya llegué a este punto, voy a hacer, una cadena, voy a girar, y vamos a hacer, medios puntos, por toda la vuelta, o sea, que no nos vení, con medios puntos, todo este alrededor, de aquí, aquí, en las cadenitas, aquí, aquí, y vamos a deslizar, en este punto, entonces, vamos a continuar, dándole la vuelta, con medios puntos, listo, chiquillas, es así, como nos tiene, que quedar, la tirita, es el pie izquierdo, y como les dije, vamos a deslizar, en este punto, de aquí, listo, cortamos, nuestra hebra, y tenemos, terminado, el pie izquierdo, aquí está, y bueno, ahora vamos a hacer, lo siguiente, vamos a poner, nuestra hebra, en este punto, de aquí, y vamos a hacer, puntos deslizados, de esta manera, y vamos a hacer, bueno, vamos a hacer, puntos deslizados, por todo este lado, por todo, por todo, hasta llegar, a este punto de aquí, todo este punto deslizado, cuando nosotros, lleguemos, a esta parte de aquí, la tira, todavía no la hemos cosido, ok, bueno, vamos a hacer, medios puntos, por todo este lado, todo este lado, todo este lado, hasta llegar, igual a este punto, y de aquí, continúan ustedes, haciendo medios puntos, o sea, que nada más, vamos a hacer medios puntos, de este lado, y en lo que es, la tira, de donde vamos a, a este, a, a, abrocharla, la esta, ustedes pueden poner su botón, y una vez que ustedes, ya terminen eso, ustedes agarran, y cosen, esto, aquí en la primer vuelta, en la primer vuelta, donde empezamos haciendo, los, eh, cuatro medios puntos, o sea, es de que aquí, ustedes lo cosen normal, y les digo, cómo vamos a hacer, la terminación, de acá abajo, del zapatito, listo, mis hermosas, es así como nos tiene que quedar, así, ustedes ya saben, amolden, yo ya puse mi botoncito, y les voy a decir, cómo vamos a hacer, la parte de abajo, donde dejamos libre, la cadenita, vamos a hacer, un punto deslizado, una cadena, la siguiente cadenita, un punto deslizado, una cadena, y un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, una cadena, y un punto deslizado, esto es lo que vamos a hacer, por toda la vuelta, para que se nos haga, un efecto, como, como de, de trencita, miren, se fijan, es así como nos tiene que ir quedando, entonces vamos a terminar, incluso esa puntadita, también si ustedes quieren darle, otro acabado del zapatito, se la pueden poner aquí arriba, y les quedaría, también muy, muy bien, pues entonces vamos a terminar esto, una vez que ustedes terminen, pueden poner este, el adorno que ustedes quieran, pueden poner un moñito, por aquí chiquito, lo que ustedes gusten, entonces vamos a terminar, el acabado, y les muestro, como nos queda, bueno mis chiquillas, pues es así, como nos tienen que quedar, ya podemos decir, trabajo terminado, eso fue todo, por el día de hoy, espero que este video tutorial, les haya gustado, y si fue así, pues no duden, en regalarme un like, comenten, compartan, tengan un excelente, fin de semana, recuerden, que las quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, que Diosito me los bendiga, hasta pronto, y en regalo, y en regalo,